En la parte introductoria, lo que queremos resaltar en esa parte ahí es que con los recursos que esta provincia va a recibir por la ley 176.7, que es la ley de las alcaldías, por la ley 9105, que es la ley que transfiere los fondos mineros a la provincia de Sánchez Amírez y por lo que es el presupuesto de la nación como parte de una contribución por el Producto Interno Bruto y el correcto desembolso o el eficiente desembolso del Presidente de la República, de ese 5% que le corresponde, se pretende tener una provincia pujante, una provincia progresista, una provincia con beneficio para todos sus habitantes y con empleo digno. A mí particularmente me alegra las expresiones del señor Adón, director del Distrito Municipal de Quintasueño, cuando habló de que tenemos todos que empoderarnos y ponernos de acuerdo para hacer posible que ese 5% que le corresponde a la provincia, llegue a la provincia. Que como bien manifestaba nuestra directora ejecutiva, son unos recursos que serán recibidos por FOMISAR porque así la ley lo establece, pero que finalmente serán manejados por los ayuntamientos, porque son precisamente las instituciones que tienen la calidad y la potestad legal para el manejo. Presidente, el Cabo de Comercio y Producción en esta provincia, ¿qué le parece el plan de desarrollo? El plan de desarrollo es el instrumento que nosotros necesitamos para reclamar realmente las obras que necesitamos y para todo lo que necesitamos para nosotros poder causarnos en el progreso que estamos anhelando de hace tiempo. Creo que es una buena herramienta para que nuestra provincia Sánchez Ramírez pueda desarrollarse como queremos todas las autoridades y todos los municipios de la misma provincia. Una obra que es el cumbre, que es el desarrollo turístico de la empresa de Atillo. Para mí el plan de desarrollo es un plan que está sobrepasado lo que ha pensado, un plan que está bien formalizado, bien formulado. ¿De hace falta esta provincia eso? A Dios, pero de hecho sí. Realmente con un plan es cómo se puede trazar la pauta a seguir, lo que es para un desarrollo de una provincia. La iniciativa que ha tomado la provincia Sánchez Ramírez en términos de lo que es el plan de desarrollo es interesante, ya que cada municipio, cada sector expresa cuáles son sus necesidades y por consiguiente podría hacer que se desarrolle. Además, como el país tiene una estrategia nacional de desarrollo, ya todos los planes, todas las instituciones deben elaborar planes estratégicos para que puedan desarrollarlos. Nosotros entendemos que el plan de desarrollo provincial es un instrumento que va a dar el desarrollo que la provincia necesita en todos los sentidos. Educación, salud, la parte agrícola. O sea, yo pienso que es un plan futurista, un plan desarrollista, un plan que va dirigido a todos los sectores, un plan que tiene muchas cosas para desarrollar en la juventud, las mujeres también, en este plan se ve que van a tener una posición muy preponderante. Así que yo pienso que este plan es lo mejor que a la provincia de Sánchez Ramírez en estos momentos le ha podido pasar.